Bienvenidos una vez más al Centro Cristiano Manuel, en esta oportunidad, en esta nueva transmisión queremos darte la bienvenida a vos que nos estás viendo desde tu casa, si ya sos miembro de la iglesia si nos estás viendo por primera vez, si alguien te recomendó este canal de Youtube, el canal de Facebook, este video queremos darte la bienvenida, queremos que sientas que sos parte de esta familia, esta familia de fe, de esperanza, de amor Centro Cristiano Manuel, hoy vamos a comenzar con todo un culto bien para arriba, un culto que realmente me genera muchas expectativas por todo lo que se va a venir, así que sin más vamos a comenzar orando por esta reunión, por la transmisión, por la Argentina y por todo lo que estamos pasando como sociedad en la cual tenemos que estar más unidos que nunca querido Dios, gracias por esta oportunidad, por este nuevo tiempo de poder estar juntos querido Dios, oramos por cada persona que está mirando esta transmisión oramos por cada familia de la Argentina que está siendo atravesada por esta situación difícil del virus oramos por falta de empleo, por enfermedades, por escasez económica oramos Dios de que vos proveas y sustentes de todas las formas posibles para que tu bendición la podamos alcanzar en el nombre de Jesús, oramos por esta transmisión que no se corte, que no haya ninguna interrupción que podamos estar concentrados y podamos ser edificados a través de la predica, las alabanzas, la adoración en el nombre de Jesús, amén, amén así que bueno, seguimos con el resto de la reunión y otra vez te digo bienvenido al Centro Cristiano Manuel bendiciones que no haya todo bien y el pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad el rey de majestad gracias su libre Jesús te adores Jesús te adores tu amor tomaste mi lugar cargas de tu micrófone tu vida tu vida eres el rey de majestad y ahora el libre el sol Jesús te adoró por lo que hiciste Pusiste el nombre, tuvo el caos Nos agotaste como a tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias a su libre Perfecto en su amor Tomaste mi luchar También te tomé tu amor Tu vida dice ahí Adora y libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Jesús te adoró por lo que existe en mí y por lo que existe en mí Rey de Reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Rey de Reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir tu adoración Rey de Reyes, te adoramos Como eres un mar, eres otra vida del mar Rey de Reyes, te adoramos Tu grandeza proclamamos Rey de Reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir tu adoración Rey de Reyes, te adoramos No puedes tomar, no puedes tomar, no puedes tomar Eres tu familia y la verdad Rey de Reyes, te adoramos Rey de Reyes, soberano No puedes tomar, no puedes tomar Eres tu familia y la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Y para siempre tu reinas Rey de Reyes, soberano No puedes tomar, no puedes tomar Y para siempre tu reinas la ley de la presencia adoramos poder tu alma y tu alma eres la familia de la como que nadie nos hace poder igualar a tu colindio tu mar y tu alma eres el principio tu alma y tu vida siempre tu reina para que jamás se pueda igualar al hijo de mi Dios tu mar y tu alma eres el principio y para siempre tu reina Hola, muy buenas tardes dioles de Antiga es un placer estar con ustedes nuevamente el Salmo 37 versículo 18 dice y la heredad de ellos será para siempre versículo 19 dice y en los días de hambre serán saciados que confesión poderosa y maravillosa refiriéndose primero a la persona de nuestro Dios en la cual es fiel y dice que en la heredad de sus santos en los malos tiempos seremos saciados y no tendremos hambre y lo segundo como define a este amoroso Dios a este Padre precioso el cual denota que está comprometido con nosotros a sustentarnos a proveernos aún en los momentos más difíciles que nos toque transitar en los días de nuestra vida por eso es que queremos como iglesia animarlos a que usted siembre a que usted de su diezmo de su ofrenda tenga ese corazón generoso de poder de extender su mano sembrando en este ministerio seguramente debajo de esta pantalla están los contactos para que usted haga este aporte y damos gracias a Dios por la cantidad de hermanos que a pesar de este tiempo lo han estado haciendo agradecemos a Dios por cada corazón generoso de cada hermano cada familia de cada hogar que voluntariamente se comunican con nuestro pastor y le dice pastor acá tengo para usted para la iglesia lo cual es de mucha bendición por eso queremos animarlo y a usted mi hermano mi hermana que se está pasando por un momento difícil seguramente como todo verdad queremos orar por usted queremos como iglesia también bendecirlo porque la verdad es que queremos nadie queremos que nadie quede afuera esa es la realidad que todos estemos incluidos dentro de este río precioso poderoso de la bendición de nuestro Dios por eso oramos padre como iglesia del centro cristiano Emanuel bendecimos a todas las familias Señor a todos los hogares a cada vida cada persona que está del otro lado te damos gracias por los corazones generosos que han sembrado hasta el día de hoy Señor multiplícalos al ciento por uno Señor aún a pesar de crisis para ti Señor no hay crisis en los cielos como dice la pastora Belén Señor hay provisión sobrenatural desde el centro de tu corazón desde tus poderosas manos Señor Señor oramos también por las familias que están pasando momentos difíciles momentos de crisis ¿verdad? Señor proveeles en esta semana un trabajo nuevo una provisión nueva Señor que ellos vean tu gloria que vean tus maravillas obrando a favor de sus vidas en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret quitamos de cada hogar todo espíritu de escasez de pobreza de miseria cancelación de deudas ocurran padre y que este mes padre seamos victoriosos y podamos confesar que hasta aquí nos ha ayudado el Señor así que te animo mi hermano mi hermana te animo familia te animo amigo amiga que Dios ponga en tu corazón ese deseo precioso de bendecir y yo sé que él es fiel tal como dice su palabra no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados sea esto para tu vida no solo hoy no solo este tiempo sea para siempre que el Señor Jesucristo bendiga toda tu casa bendiga todo tu hogar hoy y por siempre amén Dios te bendiga desde el vientre fui escogido en ti me llamó amor de nuevo nací de nuevo nací de nuevo nací recibido en ti recibido en ti recibido en ti tu sangre a mi fui yo yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios hijo de Dios yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios oh 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 abriste el mar para que yo diga mi Tu amor ha aborto y temor Me descartaste y hoy cambiaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que hoy cambie Tu amor ha aborto y temor Me levanta seguido y cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que hoy cambie Tu amor ha aborto y temor Me levanta seguido y cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Dios te guarde y bendiga 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 Amén, 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 Amén Que te cubran con su gracia hacia mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubran con su gracia hacia mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubran con su gracia hacia mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Tu presencia te acompaña donde quieras que tú vayas Que te llene, que te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, de entrada y de salida Tu janto de la glía, te llene, te llene, te llene, te llene Amén 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 que hay cielos abiertos sobre nuestros hogares cuando cantamos, cuando adoramos a Dios. Por eso es una alegría tan grande en esta noche poder compartir una palabra que Dios puso en mi corazón, una palabra que va a hablar a tu corazón, que va a hablar a tu vida, una palabra que tiene poder, que tiene algo que puede transformar nuestras vidas. ¿Y qué no si no es la palabra de Dios? ¿Qué mejor para nuestras vidas? ¿Qué mejor para nuestras familias? ¿Qué mejor para la iglesia? ¿Para la sociedad? ¿Para nuestra amada Argentina? ¿Aún para el mundo entero que la palabra de Dios? No podemos dejar de proclamar que hay poder en la palabra. Por eso quiero hablarte en esta noche del poder de la palabra, el poder de la palabra. ¿Cuántas veces vimos que las palabras fueron poderosas? Las palabras nos definieron, las palabras nos dieron identidad, las palabras a muchos nos marcaron en la adolescencia, en la niñez, en la juventud, quizás por algo que nos han dicho, esas palabras nos marcó. Aún nuestras palabras tuvieron poder. Cuando le hemos dicho a alguien, te amo, eres el amor de mi vida, esas palabras nos unieron, esas palabras nos vincularon con la persona. Cuando hemos dicho en cierta oportunidad, te doy mi palabra de que a esa hora voy a estar en tu casa, o te doy mi palabra que mañana a esa hora podés contar conmigo. Una palabra que me comprometió, una palabra que al darla, que al soltarla, ya tomó un carácter de compromiso y que a determinada hora, determinado día, yo ya estoy comprometido. Y hay palabras también que distancian, que separan cuantas malas palabras, malos tratos, cuantas veces se han dicho en amistades o en relaciones conyugales o sentimentales, se ha dicho, no quiero saber más nada con vos, no quiero estar vinculado ya con vos, ya no quiero saber más nada. Vos seguís por tu camino, yo sigo por el mío y ya no quiero saber más nada. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Las palabras, lo que nosotros soltamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, tiene poder, tiene connotación, tiene algo que marca nuestras vidas, tiene algo que marcan otras vidas. Y muchas personas, dijo alguien, han caído por la espada, pero no tantas por las que han caído por una palabra dura. Hay palabras que pueden destruir 20, 30 años de relación, de matrimonio, 20, 30 años de amistad. Una palabra puede, de un momento para otro, derrumbar todo lo que por años se construyó. Pero cuando vemos que en la palabra de Dios, también su palabra tiene poder. Cuando el momento en que hemos dicho, Señor, te acepto como mi Dios, como mi Salvador, también me comprometió, me hizo un seguidor de Jesucristo, me hizo una persona que anhela la vida de Cristo, que me conecta a Cristo, que me une a Cristo y ahora estoy ligado a Él. Ahora las palabras pueden inspirarnos, pero también pueden empoderarnos. Y es el deseo que en esta noche, sus palabras, las palabras de Dios, no las palabras de un hombre, no las palabras de un libro de autoayuda, no las palabras de alguien que puede transmitir sentimientos, sino alguien que quiere transmitirte palabras de Dios, no sean tan solo de inspiración a tu vida, sino que también te empoderen. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Recordemos cuando Jesús se encuentra con el centurión y el centurión le dice, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Este centurión sabía que había poder en la palabra de Dios. Y creo firmemente que en este tiempo debemos proclamar que hay poder en la palabra de Dios, que no hay circunstancias, que no hay adversidad, que no hay crisis, que no hay problemas que puedan quitar ese poder, esa autoridad, esa gracia en la palabra de Dios. Por eso quiero hablarte de algunas citas bíblicas que a mí me marcaron y quiero que marquen tu vida también en esta noche. La primera cita que encuentro es en el libro de números, capítulo número 13, número capítulo número 13. Dice la palabra de Dios y habla con respecto a que Moisés envía a los espías para que reconocieran la tierra prometida. Por eso en primer lugar quiero hablarte de palabras que trascienden, palabras que van mucho más allá, que palabras que no tan solo marcan una hora sino que se extienden. Por eso algo que trascendió, algo que ocurrió en aquel tiempo, quiero que también trascienda en nuestros hogares, en nuestras familias y sean palabras que realmente marquen un antes y un después en nosotros. La orden de Moisés era reconocer la tierra. Dice el libro de números, capítulo número 13, desde los versículos 23 en adelante podemos, o 17, dice los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole subir de aquí a Negev y subir al monte. Y observe la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzados y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y dice que subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aiman, Isaí y Temay, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoram en Egipto. Y miren lo que dice el versículo número 23. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar, el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Podemos imaginar, luego de cuarenta días de reconocer la tierra, luego de ver lo que había en ella. Dice que era tan, tan grande y los frutos de la tierra. Habíamos leído en el versículo número 23 que dos tuvieron que cargar en un palo los racimos de uva. Era toda una palabra en la cual había seguramente regocijo. Iban a contar las buenas a Moisés, a la congregación. Iban a contar lo maravilloso que había en esa tierra. Los productos, la tierra prometida que Dios había marcado y dado para los hijos. Pero cuando vemos que se habla de tanto gozo, cuando sus ojos ven la grandeza de los frutos, vemos que de repente, de un momento a otro, todo cambia. El gozo se convierte en temor por tan solo una palabra. Mire lo que dice aquí el versículo número 28. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. No tan solo esto, sino que el versículo número 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Vemos como de repente una palabra cambia todo lo que era alegría, todo lo que era de testimonio porque estaban llevando el fruto de la tierra prometida. Racimos de uva grandes y volvieron después de 40 años y vieron que en esa tierra fluía leche y miel. Pero ¿cómo cambia todo una palabra? ¿Cómo transforma todo el ambiente una palabra? Dice, pero en esa tierra había gigantes. Pero a nuestro parecer le damos como langostas. Eran tan grandes las dificultades. Eran tan grandes esos gigantes que nosotros nos parecíamos como langostas insignificantes. Mire cuánto poder tiene una palabra para traer ánimo, pero también tiene poder para traer desánimo sobre toda una congregación, sobre todo un pueblo. Toda la alegría, todo el gozo se convirtió en temor por tan solo una palabra. Y no podemos pasar por alto que habían visto la mano de Dios 40 años. La provisión de Dios, el maná, en el desierto, las codornices, habían visto agua, salir cuando... y tantas cosas. No podemos dejar de pensar y de ver que 40 años Dios había provisto, pero ahora una palabra cambiaba todo el curso de esta nación. En un clima de conquista, en un clima en el cual tenían que poseer la tierra prometida y habían sido enviados para reconocer la tierra. Ahora volvieron, pero una palabra trajo temor y desánimo a todo un pueblo. Pero yo creo que es el tiempo de que cuantas... hay muchas veces en las cuales hay palabras que trascienden y marcan un antes y un después en nuestras vidas. Hay palabras que son así como estos espías dieron a la congregación. Era una realidad. Ellos habían visto que había bendiciones de Dios, que había un favor de Dios, pero que a pesar de eso había gigantes. Pero creo que este es el tiempo en el cual se deben levantar los Caleb. Aquellas personas que dice el versículo número 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posición de ellas porque más podremos nosotros que ellos. Creo que es el tiempo en el cual deben levantarse esos hijos, esas hijas de Dios que le crean más a Dios que a las circunstancias, que confíen más en Dios que lo que está delante de sus ojos, que descansen más en Dios que lo que pueda estar quitándole el sueño hoy mismo. Por eso es tiempo en el cual levantemos nuestra voz así como hizo Caleb. Levantemos nuestra voz a los cielos y proclamemos a la gente que nos rodea, a la gente que está con nosotros. Más es el que está con nosotros. Más es el que está con nosotros. Dice que Caleb dijo, subamos luego, tomemos posesión porque más podremos nosotros que ellos. Y hermanos, cómo no recordar la palabra de Dios que nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, es tiempo de que los hombres, de que las mujeres de Dios se levanten, los siervos, las siervas de Dios proclamen sus palabras. Caleb, cuando vemos en la palabra, cuando vemos su vida, es una vida de testimonio, es una vida de tenacidad, de fidelidad, de audacia. Por eso nosotros hoy debemos proclamar palabras que trasciendan, debemos proclamar palabras no que hundan, no palabras que destruyan, no palabras que divinan, no palabras que hagan dudar, no palabras que quiten la fe, sino que palabras que nos lleven a una vida como Cristo quiere que nos lleven, palabras que edifiquen, palabras que trasciendan, palabras que a pesar de una realidad podamos proclamar que Cristo está sobre cada uno de nosotros. Palabras que, aunque como podía proclamar, el pueblo de Israel decía que todo se venía abajo, todo era temor, todo era desánimo, pero un Caleb, un hombre de Dios se levantó y dijo, más podremos, porque Dios está con nosotros. Son palabras que van a trascender, pero en segundo lugar quiero hablarte de palabras que van a transformar nuestras vidas. El Salmo 73 nos da una enseñanza maravillosa y seguramente más de una oportunidad pudiste leer este Salmo. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Quiero hablarte de palabras que transforman, porque muchas veces nos encontramos en la condición de este salmista de Asaf, nos encontramos diciendo Dios es bueno, Dios es bueno conmigo, Dios es bueno con la iglesia, Dios es bueno con mis hermanos, pero hay situaciones que suceden como sucedió aquí, dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Qué bueno lo que Dios hace, qué bueno lo que Dios está haciendo, qué bueno como Dios está orando en otros, pero en cuanto a mí. Y muchas veces nos preguntamos, y a mí, cuándo va a venir mi Milano, y en mí, cuándo Dios va a hacer esa obra que le estoy pidiendo, y en mis hijos, cuándo Dios va a tocar sus corazones, y en mi esposa, mi esposo, cuándo Dios va a hacer la obra. Ahora, vemos cómo Asaf mira que los malvados, mira cómo los demás prosperan, y yo no puedo dejar de pensar en cuántas veces nos hemos dicho, wow, qué bárbaro, qué lindas casas tiene esa gente, cómo se van de vacaciones, cómo disfrutan, y ahí comenzamos a compararnos nosotros, y comenzamos a decir, y yo que voy a la iglesia, y yo que doy mis diezmos, y yo que sirvo a Dios, y yo que hago para Dios, y yo que doy a otros, y yo que me entrego, y yo que muchas veces hago para Dios, no veo los resultados, hermanos. Nos encontramos como Asaf en el versículo número 13, diciendo, verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón. Es decir, el enemigo quiere traer a nuestros pensamientos, a nuestros corazones, estoy haciendo todo esto en mano, estoy haciendo todo esto mal, ¿por qué es que estoy haciendo esto? No tiene sentido que yo haga esto. Y vemos cómo la palabra de Dios nos habla, porque el versículo número 16 dice, Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Preguntamos cuántas veces, ¿qué estoy haciendo mal? Nunca te has preguntado, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Señor, ¿qué es lo que hice mal en mi vida? ¿O qué es lo que estoy haciendo mal ahora, Señor? Porque no entiendo esto, el salmista decía en el versículo número 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él quería pensar para sí qué era lo que estaba incorrecto en su vida, qué era lo que estaba mal. Señor, tantas veces nos sentimos como este salmista, viendo quizá la prosperidad de otros, viendo el crecimiento de otros, pero nosotros no nos sentimos realizados, no nos sentimos bendecidos, no nos sentimos como en favor de Dios o con la gracia. Y muchas veces decimos, habré hecho todo esto en mano, ¿qué es lo que habré hecho? Que ahora estoy recibiendo esto, ¿qué es lo que habré sembrado? Que ahora estoy cosechando esto. Tantas veces hemos dicho, no entiendo, no entiendo el porqué de esta situación, no entiendo el porqué de este propósito de Dios, no entiendo el porqué de este proceso, de este desierto. Y lo que va a ocurrir en nuestra vida, déjame decirte, hermano y hermana, va mucho más allá de lo que podamos entender. Lo que va a ocurrir en nuestra vida, va mucho más allá de lo que podamos entender. Yo no entiendo por qué Dios me puso en este lugar, yo no entiendo por qué Dios me colocó en ese trabajo, en este barrio, no entiendo por qué Dios me colocó con esta gente, pero hoy quiero que pasemos de la acusación a la revelación. Hoy quiero que pasemos de la queja a lo que Dios quiera revelarnos. Hoy quiero que pasemos de ese sitio en el cual el diablo quiere colocarnos, de no entender el porqué y de quejarnos y de decir, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿y por qué es que ocurre todo aquello? ¿y por qué estoy haciendo en vano? A que pasemos de la acusación o de la queja a la revelación de lo que Dios quiera con cada uno de nosotros. Por eso son palabras que transforman. Y este salmista fue transformado porque él, en medio de todas esas quejas, en medio de toda esa incertidumbre, puede continuar diciendo en el versículo número 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero me quedo con la primera parte, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. En otras palabras, hasta que entró a la presencia de Dios. Hasta que entró a la presencia de Dios. Y hermano, qué diferente que se ve todo cuando estamos en la presencia de Dios. Qué distinto es todo cuando estamos en la presencia de Dios. Qué distinta es nuestra perspectiva, en nuestra visión. Qué distinta es nuestra fe al estar en la presencia de Dios. Por eso, hoy quiero que nos enfoquemos en lo eterno. Que tomemos otra perspectiva, que podamos estar en su presencia. Y allí todo cambiará cuando encontramos los versículos siguientes. Son de tanta bendición, dice el versículo número con todo. Yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mire cómo cambia. Antes decía, no entiéndolos, porque ahora dice, fuera de ti ya nada deseo en la tierra. Mire lo que continúa diciendo el versículo 26. Es mi carne y mi corazón desfallecen. Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, en acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Palabras que transforman. Palabras que animan. Son palabras que llenan de esperanza, de fe. Y en último lugar, quiero hablarte de las palabras que provocan milagros. Palabras que provocan milagros. Y hermanos y hermanas, creo que estamos en un tiempo de milagros. Creo que estamos en un tiempo de ver la mano de Dios como nunca antes. Creo que estamos en un tiempo en el cual Dios quiere hacer milagros en tu vida y en mi vida. Que Dios quiera hacer milagros con sus hijos. Por eso, mire lo que dice el libro de Lucas capítulo número 5. Lucas capítulo número 5. La porción de la palabra de Dios nos habla de cuando el Señor llama a Simón. Pero mire lo que dice conmigo Lucas capítulo número 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de los pescadores. Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en la de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. Más en tu palabra echaré la red. Palabras que provocan milagros. Toda la noche hemos estado trabajando. Ya habían lavado sus redes, pero mire lo que dijo este hombre. Más en tu palabra echaré la red. Esto me está hablando de que no importa todo lo que pueda estar ocurriendo. Y yo me anoté algunas cosas aquí. Hoy puedo estar enfermo. Más en tu palabra. Más tu palabra me dice, tú eres mi sanador. Hoy mis recursos económicos se pueden estar agotando. Más tu palabra me dice que tú eres mi proveedor. Hoy mi vida puede estar siendo sacudida. Hoy mi vida puede estar siendo movida. Hoy puede estar mi vida enfrentándose a una tempestad tan grande. Más tu palabra me dice que vos estarías conmigo todos los días. Y hasta el fin, hermanos, es tiempo que proclamemos esas palabras. Dice que los discípulos ya habían aún lavado las redes. Y cuando veo que en lavar las redes, yo pienso que es algo de como que por ese día ya se habían rendido. Ya querían volver atrás, ya no veían esperanza por ese día. Ya no había nada que hacer. Hoy no era el día de pescar, pero mire qué maravilloso cuando Jesús irrumpe. Mire qué maravilloso cuando de repente Dios interviene. Cuando ya habían lavado sus redes. Cuando ellos ya se veían vencidos. Cuando ellos ya se veían agotados. Cuando no veían esperanza es cuando ahí viene el Señor a su encuentro. Y hermano, hermana, cuando ya no tengas esperanza. Es allí donde el Señor saldrá a tu encuentro y debes responder. Decirle, más en tu palabra. Señor, más tu palabra me dice que vos estás conmigo. Hay una realidad económica. Hay una realidad en mi salud. Hay una realidad en mi familia. Más en tu palabra creo que hay poder. Más en tu palabra creo que hay autoridad. Más en tu palabra creo que tú estás conmigo. Más en tu palabra encuentro seguridad. Hermano y hermana, hay poder en la palabra de Dios. Por eso, déjame orar por tu vida. Para que esa palabra se haga realidad en tu vida. Se haga realidad en tu economía, en tu casa, en tu salud. Se haga realidad en la gente que amas. Padre, proclamamos la palabra. Ministramos la palabra. Soltamos la palabra. Gracias, Señor, que tú estás obrando y extiendo mis manos. Y oro en favor de mis hermanos. Oro en favor de sus vidas, de sus economías, de sus hijos. Espíritu Santo de Dios, llena los hogares. Llena los corazones. Fuego del Espíritu Santo que transforme. Que llene, Señor, su vida. Gracias, gracias, gracias. Que tu presencia, Señor, llena, Señor, las habitaciones. Llena los lugares donde mis hermanos están escuchando este espacio, Señor. Gracias, porque podemos ser ministrados por tu palabra. Podemos ser avivados por tu palabra. Llena, Señor, sus vidas. Llena, Señor, sus corazones. Renueva las fuerzas, fortalécenos y anímanos, Señor. Y guíanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque en tu palabra encontramos la seguridad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Recuerda, hermano, hay poder en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Muy bien. Qué fuego la palabra de Dios de este domingo. Un fuego tremendo. Algo que me impactó el corazón. Gracias, Pastor, por compartir esta palabra desafiante, motivante. Y seguro que lo vamos a poner en práctica esta semana. Te desafío a que cada palabra que el Pastor dio hoy lo puedas poner en tu corazón. Marcarlo, sellarlo en tu vida y ponerlo en práctica. Así que agradecemos. Quiero tomarme un minutito para agradecer a Alejandro, Alejandro Crudo, su familia preciosa. Gracias, Alejandro, por editar los videos del Centro Cristiano Emanuel. A todos los que están ahí mirándonos, comenten agradeciéndole. Porque realmente es otro nivel lo que vos haces con nosotros todos los domingos. Es una excelencia. Un profesionalismo tremendo. Así que gracias, Alejandro. Dios bendiga tu vida, tu ministerio, tu trabajo y todo lo que emprendas. Porque de la mano de Dios, así como vos sembrás en esta iglesia, nosotros sembramos en vos palabras de bendición y oración para tu vida. Que Dios te bendiga enormemente. Y a vos que nos estás mirando del otro lado, gracias por conectarte. Te esperamos martes 19.30 horas en la célula. Jueves, jueves de testimonio de agradecimientos. 19.30 horas solo por Facebook por ahora. Así que estamos en jueves de testimonios. Y el domingo que viene te esperamos 19.30 horas también para compartir juntos otra transmisión Buscando al Señor. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.